Hola jóvenes, continuando con nuestra clase de razonamiento matemático, en esta oportunidad tenemos ahora el tema de edades. Docentes a cargo, Segundo López López, Marisol Montero Arevalo y Miguel Ángel Chumbe Payagua. Empezamos con la primera pregunta que dice, la suma de las edades de dos personas es 30 años. Si dentro de 10 años la edad de uno será el doble de la edad del otro, pero de hace 10 años, ¿cuál es la edad actual de este último? Empezamos. Primero, tenemos que tener en cuenta este dato muy importante. Acá nos especifica en el pasado, en el presente y en el futuro. Por ejemplo, si hoy tiene X años una persona, en el pasado tendrá X menos B años. Y en el futuro, o sea, dentro de años tendrá X más A años. Eso hay que tener en cuenta para poder desarrollar problemas de edades. Y la pregunta nos dice, la suma de las edades de dos personas es 30 años. Sean las dos personas, por ejemplo, A y B. La persona A tiene X años y la persona B tendrá 30 menos X años. Luego, del enunciado también nos dice, dentro de 10 años la edad de uno será el doble de la edad del otro, pero de hace 10 años. Es decir, dentro de 10 años la edad de A ya no será solamente X, sino X más 10. Y la edad de B, dice el doble de la edad de B, pero de hace 10 años. El doble de la edad de B, pero de hace 10 años, o sea, menos 10. Entonces, igualando tenemos ambas expresiones. X más 10 es igual al doble de la edad de B menos 10 años. Desarrollando esa ecuación nos queda, X más 10 es igual a 2, 30 menos 10 es 20, menos X. X más 10 es igual, el 2 va a multiplicar a ambos dentro del paréntesis. 2 por 20 es 40, 2 por menos X, menos 2X. Luego tenemos 3X, el 2 pasa a sumarlo a X, 3X igual a 40 menos 10, 30. Y X vale 10. Pero la pregunta dice, ¿cuál es la edad actual de este último, o sea, de B? Y la edad actual de B es 30 menos X, o sea, 30 menos 10 igual a 20 años. Alternativa A en la pregunta número 1. En la pregunta número 2 nos dice, Norma le dice a Marisol, tengo el triple de la edad que tú tenías cuando yo tenía la mitad de la edad que tienes. Y cuando tengas la edad que tengo, yo tendré el doble de la edad que tenías hace 12 años. ¿Cuántos suman las edades actuales? Acá también, antes de su desarrollo, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando en un problema intervienen dos o más sujetos, se sugiere el uso de cuadros de doble entrada con la finalidad de ordenar y relacionar los datos convenientemente. Como lo vamos a hacer en nuestro problema, ordenamos los datos en un cuadro de doble entrada que tenemos ahí. Entonces, vamos a ubicarnos en la pregunta. Norma le dice a Marisol, tengo el triple de la edad que tú tenías. Tengo el triple de la edad que tú tenías, está ahí. Cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes, la mitad de la edad que tú tienes. Y cuando tengas la edad que yo tengo, yo tendré el doble de la edad que tenías, el doble de la edad que tenías hace 12 años. O sea, menos 12, porque dice hace 12 años. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el cuadro ya de doble entrada. Lo primero que hacemos es trabajar en cruz en este pasado y presente. La suma de ambos igualamos. De esta manera, 3X más X es igual a Y más 2Y. Desarrollando eso tenemos 4X es igual a 3Y. Seguimos. Despejamos. X sobre Y es igual a 3 sobre 4. Y eso le vamos a igualar a una constante para poder reemplazar después. Entonces, X es igual a 3K y Y es igual a 4K. Ahora, trabajamos la segunda parte que viene a ser presente y futuro. El mismo procedimiento que hicimos en el anterior. Ahora aquí, 3X más 3X igual a 2, 2 por 2Y menos 12 más 2Y. Pueden hacerlo 2Y más esto o caso contrario, como tienen acá en el problema es lo mismo. ¿Ya? Desarrollamos. 6X es igual, multiplicamos, sacamos del paréntesis, 2 por 2Y, 4Y menos 2 por 12, 24 más 2Y. Seguimos desarrollando. 6X es igual, 4 más 2, 6Y menos 24. Ahí simplificamos las expresiones. Entonces, ¿y cómo nos queda? X menos, no, X igual a Y menos 4. Entonces, de lo que nos queda en esta expresión que ustedes ven acá, ahora vamos a igualar lo que nos salió acá, X igual a 3K, Y igual a 4K. Vamos a reemplazar en esta expresión. Entonces, ¿cuánto vale X? 3K. ¿Cuánto vale Y? 4K menos 4. Desarrollando eso, tenemos que K es igual a 4. Como K es igual a 4, vamos a sacar la suma de las edades actuales. ¿Qué viene a ser? 3K más 4K. O sea, 3X más 2Y. ¿Qué viene a ser las edades actuales de acá? D, D, Norma y Marisol. 3X más 2Y. Y reemplazamos. 3. ¿Cuánto vale X? 3K. ¿Cuánto vale Y? 4K. Desarrollamos eso y tenemos 3K. K, en este caso ya tenemos el resultado que vale 4 más 2 por K, por 4 por K. Ahí tenemos el resultado. Seguimos. 3. 3 por 4, 12 más 16 por 2, 32. Sumado todo esto multiplicado por 3, tenemos 36 más 32 es igual a 68 años. Ahí tenemos la alternativa E en la pregunta número 2. Aquí pasa chumil de laca. Y ya está. En la pregunta 4 dice, hace 10 años tenía la mitad de la edad que tendré dentro de 8 años. ¿Dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tuve hace 8 años? Para empezar con su desarrollo vamos a hacer un pequeño cuadrito en la cual no sabemos la edad actual, por lo tanto lo colocamos X. Pero la pregunta nos dice, hace 10 años, es decir, X menos 10, tenía la mitad de la edad que tendré dentro de 8 años, o sea, X más 8. Por lo tanto, ahí ya tenemos nuestro cuadro. Entonces, vamos a ubicarnos en la pregunta. Hace 10 años, o sea, X menos 10, tenía la mitad, o sea, entre 2, de la edad que tendré dentro de 8 años. Ahí está nuestra expresión, una ecuación. Ahora desarrollando eso tenemos 2 por X, 2X menos 2 por 10, 20, igual a X más 8. Luego tenemos que X igual a 28. Pero la pregunta nos dice, ¿dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tuve hace 8 años? Recién lo que hemos encontrado es la edad actual. Ahora la pregunta es, ¿dentro de cuántos años? Vamos a dar como variable N. ¿Dentro de cuántos años? O sea, tiene 28 más. ¿Cuántos años van a pasar para que tenga el doble de la edad que tuve hace 8 años? O sea, 28 menos los 8 años. Desarrollando eso tenemos 28 más N igual, 2 por 28 menos 8, 20 por 2, 40. Entonces, N es igual a 12, que es la respuesta a nuestra alternativa C en la pregunta número 4. Pregunta 5. Dentro de 8 años la edad de José será un cuadrado perfecto y hace 16 años tuvo la quinta parte de la raíz de dicho cuadrado. La edad de José será un cuadrado perfecto y hace 16 años tuvo la quinta parte de la raíz 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 de la raíz. Entonces, vamos a sacar los datos según el problema. La edad de José no sabemos porque eso nos están preguntando. Ponemos X. Edad de José, X. Dice también acá, dentro de 8 años la edad de José será un cuadrado perfecto, es decir, el número al cuadrado, que da una raíz exacta. Y hace 16 años, o sea, X menos 16, tuvo la quinta parte entre 5 de la raíz de dicho cuadrado, de la raíz de dicho cuadrado que ustedes ven acá. Luego, vamos a reemplazar ahora en la expresión X menos 16 que tenemos acá, igual a, ya no colocamos raíz cuadrada de N al cuadrado, porque sabemos que N al cuadrado es igual a X más 8. X más 8 sobre 5. Desarrollando esta expresión tenemos 5, va a pasar a multiplicar a X menos 16 y nos quedamos con la raíz cuadrada de X más 8. Luego, multiplicando, tenemos 5X menos 5 por 16, 80, igual a la raíz cuadrada de X más 8. Para eliminar una raíz, lo que hacemos es elevar al cuadrado ambas expresiones, como están viendo acá. 5X menos 80 al cuadrado igual a toda la segunda expresión también al cuadrado. Y que hacemos aquí, eliminamos la raíz y eliminamos el cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? Esto es un binomio, por lo tanto lo desarrollamos. 5 al cuadrado, 25X al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 5 por 80, 800. Luego, el segundo al cuadrado, o sea, negativo 80 al cuadrado, que viene a ser 6,400. Igual, como ya eliminamos el cuadrado con la raíz, solamente nos queda X más 8. Unimos términos y nos queda 25X al cuadrado, esta X pasa acá al primer miembro, menos 801X más, este 8 pasa a restar a 6,400, queda 6,392. Entonces, acá, por el método del aspa simple, tenemos dos resultados. Vamos a tener 25X menos 376, otro valor es X menos 17, igualamos a 0. ¿Por qué? 25, porque 25 por X, 25X al cuadrado. Luego, tenemos la diferencia de los dos resultados, nos va a salir menos 801, y la multiplicación de 376 por 17, menos por menos más, 6,392. Entonces, igualando a 0 ambas expresiones, nos va a quedar... Acá, en esta primera expresión, nos sale 376 sobre 25. Obviamente, que una edad no va a ser en decimales. Por lo tanto, un número entero, tenemos que X igual a 17, y esa es la edad de José que nos pide en la pregunta. Pero también nos dice D como respuesta a la cifra de unidades. Entonces, acá ustedes ven un cuadrito, la edad de José 17, la cifra de unidades es 7. Por lo tanto, 7 es la respuesta alternativa B en la pregunta número 5. Pregunta 6. Sara tiene X años de edad y José tiene X cuadrado años. Dentro de 10 años, la edad de José será igual al doble de la edad que tendrá Sara. Sara, disminuida en 7. Ayer, la edad de José. Desarrollando, ahora sacamos los datos. Edad de Sara, X años. Edad de José, X al cuadrado años. Luego nos dice, dentro de 10 años, la edad de José será igual al doble de la edad que tendrá Sara, disminuida en 7. Y esa es la expresión. Dentro de 10 años, la edad de José, o sea, X más 10. Dentro de 10 años, la edad de José, X al cuadrado más 10, será igual al doble de la edad que tendrá Sara, también, X más 10, pero disminuida en 7. Ahí está la expresión ya desarrollada y vamos a continuar. X al cuadrado más 10 es igual, multiplicamos, sacamos del paréntesis 2X, 2 por 10, 20, menos 7. Desarrollando, tenemos X, este 2X pasa a restar y tenemos acá 10. 10, acá vamos a tener 13, 10 menos, igual, menos 13 va a ser igual a 3. Y ahí tenemos un binomio. X al cuadrado menos 2X menos 3 es igual a 0. Entonces, por el método del aspa simple, tenemos dos valores. X menos 3, que va a ser multiplicado para esto, y X más 1 igual. Entonces, de acá tenemos dos valores. X igual a 3 y X es igual a menos 1. Pero en este caso le tomamos X igual a 3 por ser positiva. Y la pregunta nos dice, eso vendría a ser la edad de Sara, 3 años. Pero la pregunta dice, hay la edad de José. Y la edad de José es de X al cuadrado. Por lo tanto, 3 al cuadrado igual a 9 años. Alternativa C en la pregunta número 6. Pregunta número 7. Julio nació 6 años antes de Víctor. En 1948, la suma de sus edades era la cuarta parte de la suma de sus edades en 1963. ¿En qué año nació Julio? Bien. Comencemos primero sacando los datos de las preguntas. Edad de Julio, 6 años. Edad de Víctor, 0 años. Porque acá nos dice que Julio nació 6 años antes que Víctor. Luego, tenemos acá un cuadrito de doble entrada. En la cual nos dice, ubicamos ahora los datos. Dice, en 1948, la suma de sus edades era la cuarta parte de la suma de sus edades en 1963. Por lo tanto, acá nos ubicamos. Como no sabemos de lo que han nacido, cuánto tiempo ha pasado hasta 1948, ponemos de cada uno. Julio, 6 más X. Luego de Víctor, 0 más X. De ahí también nos indica que nos habla de un año de 1963. Lo que sí sabemos es que de 1948 a 1963 transcurrieron 15 años. Por lo tanto, ya no va a ser 6 más X, sino va a ser X más 6 más los 15 que han transcurrido 21. Para ambos. Luego acá, X, 0 más 15, 15. Ya tenemos el cuadro de doble entrada lleno. Ahora, procedemos a resolver la expresión. La suma de los dos, porque acá nos habla la suma de sus edades. Aquí es 6 más 2X. Y acá, en esta segunda expresión, 2X más 36. Nos dice que en 1948, la suma de sus edades era la cuarta parte de la suma de sus edades en 1963. En 1948, ¿cuánto era? 6 más 2X. Acá está. Era la cuarta parte, aquí está entre 4, de la suma de sus edades en 1963. Acá está 2X más 36. Listo, tenemos una ecuación y hay que desarrollar. 4, vamos a multiplicar a 6 más 2X, igual a 2X más 36. 6 por 4, 24, más 4 por 2, 8X, igual a 2X más 36. Luego tenemos 8X menos 2X, 6X, igual a 36, menos 24, 2. Desarrollando, tenemos que X es igual a 2. Pero la pregunta nos dice, ¿en qué año nació Julio? Entonces, ¿la edad de Julio actualmente cuánto sería? Nos dice, en 1948, Julio tendría 6 más X, que viene a ser más 2, igual a 8 años. Entonces, él nació en 1948, menos los 8 años que él tiene, entonces nació en 1940. Alternativa B, pregunta número 7. Cuando tú naciste, yo tenía la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Si a la suma de nuestras edades, cuando yo tenía lo que tú tienes, le añades la suma de nuestras edades actuales, obtendrás 80 años. ¿Qué edad tienes actualmente? Bien, vamos a desarrollar en un cuadro en la cual vamos a detallarse con la pregunta. A ver, dice, cuando tú naciste, tú naciste cero, yo tenía la edad que tú tenías. Yo tenía la edad que tú tenías, acá está. Cuando yo tenía, cuando yo tenía la edad que tú tienes, ya, la edad que tú tienes. Si a la suma de nuestras edades, si a la suma de nuestras edades, acá está. Ahora, cuando yo tenía lo que tú tienes, le añades la suma de nuestras edades actuales. Obtendrás 80 años. ¿Qué edad tienes actualmente? Bien, llenado nuestro cuadro, entonces procedemos a resolver. Vamos a trabajar aquí en ASPA. Acá tenemos, vamos a trabajar en ASPA, de esto, con esto. Entonces, ¿cuánto tenemos? X más X, 2X igual, Y más Y, 2Y más X. Desarrollando eso, tenemos que X es igual a 2Y. Bien, ahí nos quedamos con una primera ecuación. Luego, obedecemos a la pregunta cuando nos dice, cuando yo tenía lo que tú tienes, le añades la suma de nuestras edades actuales. Obtendrás 80. Cuando yo tenía lo que tú tienes, acá tenemos, le añades la suma de nuestras edades actuales. X más X más Y, obtendrás 80 años. Entonces, desarrollando la expresión tenemos, X más X más X, 3X más 2Y igual a 80. Ahora, reemplazando el dato que tenemos acá, a qué va a ser igual, 3 por X, pero X vale 2Y, como estamos viendo acá, más 2Y igual a 80. 6Y más 2Y igual a 80. 8Y igual a 80. Y es igual a 10. La pregunta dice, ¿qué edad tienes actualmente? Entonces, como la edad actual de la persona es Y, entonces su edad es 10 años. Alternativa D en la pregunta número 8. Pregunta número 9. Cuando tú tengas la edad que yo tengo, tendrás lo que él tenía cuando tenía la tercera parte de lo que tienes. Y yo tenía la tercera parte de lo que él tiene. Que en 5 años más de lo que tendré, cuando tenga lo que ya te dije, y él tenga lo que tú y yo tenemos. ¿Cuántos años tengo? Ahora empecemos. Ahí tenemos el cuadro y vamos a seguir la secuencia de lo que dice el problema. Cuando tú tengas la edad que yo tengo. Cuando tú tengas la edad que yo tengo. Ahí está. Tendrás lo que él tenía. Tendrás lo que él tenía. Cuando tenías la tercera parte. Cuando tenías la tercera parte de lo que tienes. Cuando tenías la tercera parte de lo que tienes. Y yo tenía la tercera parte. Y yo tenía la tercera parte de lo que él tiene. Ya. Ahí tenemos. Que en 5 años más de lo que tendré. Es decir, 3y menos 5. Cuando tenga lo que ya te dije. Y él tenga, y él tenga, lo que tú y yo tenemos. Y él tenga lo que tú y yo tenemos. Acá está. ¿Cuántos años tengo? Ahora desarrollemos. Sumando e igualando en aspa. ¿Qué hacemos ahí? Sumando e igualando en aspa. Vamos a llegar a esta expresión. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? A ver, tenemos. Esto con esto. ¿Ya? Y luego también esto con esto. Ya, ahora. Estamos viendo acá. 2y más 2y igual a 3x más 3y menos 5. Desarrollando eso tenemos 2y más 2y, 4y menos 3y. Y que pasa a restar queda y igual a 3x menos 5. Ahí tenemos una primera ecuación. La segunda ecuación nos va a salir de esta segunda parte. ¿Qué igualamos? 3x más 2y más 3x es igual a 3y más 2y. Desarrollando eso tenemos 3x más 3x, 6x igual. Estas dos expresiones vamos a simplificar y nos va a quedar solamente 3y. Por lo tanto, acá también volvemos a simplificar y nos queda la expresión de esta manera. 2x es igual a 2y. Ecuación número 2. Ahora vamos a igualar ambas ecuaciones. La primera ecuación dice y igual a 3x menos 5. ¿Pero cuánto vale y? 2x. Acá tenemos 2x igual a 3x menos 5. Por lo tanto, x vale 5. Luego, la pregunta nos dice, ¿cuántos años tengo? Que viene a ser y igual a 2x. Ahí está. Debemos encontrar primero el valor de y para poder saber cuántos años tiene la persona. Y es igual a 2x que viene a ser 2 por 5, 10. Por lo tanto, y es igual a 10. Ahora dice, ¿cuántos años tengo? Él dice 2y. 2y es igual a 2 por 10, igual a 20 años. Alternativa B en la pregunta número 9. Pregunta 10. La edad de José es el doble de la edad de Carlos, pero hace 18 años era el triple. ¿Qué edad tiene José? A ver, vamos a desarrollar. Primero hacemos un cuadrito de doble entrada poniendo José y Carlos. Nos dice que la edad de José actualmente es el doble de la edad de Carlos. La edad de José es el doble de la edad de Carlos, como vemos acá. Pero hace 18 años, hace 18 años, de cada uno, 2x menos 18 y de acá, x menos 18. Era el triple. Por lo tanto, lo vamos a reemplazar. Hace 18 años, 2x menos 18, la edad de José era el triple de la edad de Carlos. Los que tenemos acá, 3 por x menos 18. Desarrollando eso, tenemos 2x menos 18, igual a 3x menos 3 por 18, 54. Entonces, x es igual a 36. ¿Qué edad tiene José? José, en este caso, tiene 2x. Ya, por lo tanto, acá lo vamos a reemplazar. 2 por 36, igual a 72 años. Alternativa A en la pregunta 10.